Una semana más tarde Está buenísimo, así que vamos a reaccionar al videoclip oficial ¿Estamos listos? ¡Vamos! Ok, vamos a ir haciendo pausitas Porque tengo mucho miedo del copyright Tengo miedo, tengo miedo Ok, blanco y negro me gusta Veremos si todo el video se va a mantener en blanco y negro No creo porque la canción parece ser bastante movida Me gusta mucho la manera con la que empezó a cantar Medio como percusiva esa cosa Que me recuerda un poco hasta la manera de cantar de Michael Jackson Que ponía muchas cortes en su voz al cantar Me gusta mucho por ahora, así que digamos a ver qué más viene Me encanta su voz Ok, vamos muy de a poquito desglosando la cosa Musicalmente tiene mucha onda ese bajo de fondo que suena bien, bien presente Ese bajo de Saint que está buenísimo Y ahora que estamos en color me encanta el fucsia de uno de los costados Y el rojo de la mezcla de los dos está buenísimo El vestuario de ellos también, esos trajes Algunos con negro, otros con blanco Tienen mucha onda Yo todavía no me sé sus nombres Así que ustedes ya saben Los que me vienen siguiendo en el canal Saben que soy muy torpe para acordarme los nombres rápidamente Pero creo que el segundo que empezó a cantar Es el que yo ya dije en varias oportunidades Que me encanta su voz Porque le encontré ese timbre más profundo, más grave Y me encantó Sigamos Ok, corté justo cuando estaba haciendo un melisma que está bárbaro Ahora lo vamos a volver a escuchar Lo que quería mencionar es que me gusta mucho la paleta de colores del video En este ascensor rojo Y él con un traje en una paleta de roja más claro, casi naranja Me encanta eso, como fue combinando todo Y en la escena de ahora que él está sentado sobre este sillón También lo mismo, ¿no? Esa paleta de rojos medio naranjados con amarillos Tiene como hasta una onda medio retro, podríamos decir, el color No sé si me estoy adelantando Y vamos a retroceder un poquito como para escuchar el melisma Ese precioso que me encantó Vamos Me recuerda al de Halo de Beyoncé Sigamos, porque la verdad que esto está para ponerse a bailar muchísimo ¡Gracias! 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 Ok, me gusta mucho Yo estoy fascinada con la gama de colores que han elegido para el video Me parece que está muy bien planeado Bueno, en esta escena, están como en este gimnasio, digamos Siguen manteniendo como esa cosa medio retro Y está muy bien combinado De fondo las paredes amarillentas, naranjas, marrones A veces es como un color no muy definido Y eso se repite en todo el video si lo vemos Los colores son un simbolismo Nos trae, nos evoca a cosas que nos gustan o no Entonces está muy bien pensado Vamos a seguir escuchando Ok, estos chicos tienen mucha onda Cómo se mueven, cómo bailan Y qué bien suenan sus voces Suenan los timbres Suenan muy bien trabajados Muy prolijos En paz están todos muy bien Tremendo grupo Que ahora viene la parte del rap Muy bien hechos los raps Me gusta mucho cómo suenan Y fíjate que fueron como esa escena de fondo blanco Como para alivianar un poquito Todo ese contraste de colores Tan presentes que había Y ahora van a este especie de escenario Que como dije antes Mantiene el color Ese medio que no termino de ver Que es como un naranja medio amarronado Que estuvo presente prácticamente en todo el video Y ellos con de negro Pero con alguna prenda también de un color parecido O sea, me encanta Perdón que me centre tanto en los colores Aquí en ellos incluso Pero ellos son fascinantes Creo que no tengo nada nuevo para agregar Son increíbles See ya Butter es manteca Mantequilla No sé Manteca Entonces No sé si lo del color Será porque Como que la manteca suele tener un poco Esa tonada más clara No sé si será Por eso que no importa Pero el video a nivel visual Es increíble Está muy bien realizado Esos colores son increíbles Es como para quedarte mirándolo Y que te llame mucho la atención La música es muy buena Divertida El bajo Es imposible no mover la cabeza Y sus voces increíbles suenan O sea, no creo que tenga nada nuevo Para agregar a nivel técnico Porque la verdad que suenan increíbles Porque la verdad que suenan increíbles Tienen muy buena resonancia Unos timbres preciosos Algunos suenan con un sonido más ligero Y algunos como el que a mí más me gusta Con un sonido más profundo y grave Lo que le da dinamismo a la canción De alguna manera Nada más para agregar Creo que está buenísimo Y es un tema que claramente voy a poner en mi lista de reproducción Para escuchar en Spotify Porque me gustó muchísimo Déjame en comentarios ¿Qué te pareció la canción? Si ya la habías escuchado Si no, seguramente sí Yo soy la que llega tarde a todos lados siempre ¿Qué más reacciones quisieras que haga aquí en este canal? Si aún no te has suscrito Lo puedes hacer ahora Puedes apretar la campanita Así te enteras cada vez que subo un nuevo video Nos vemos la próxima Espero que estén muy bien Y les mando un beso enorme